Bueno ya no se ni en que partida voy Creo que voy en la sexta partida Me faltan Dos partidas como planta Y cuatro como zombie Quiero terminar las plantas y luego si meterme lleno con los zombies Vamos a retar a este jugador A ver si nos acepta El versus Contra el nuevo jugador Y si nos acepto el versus Ay no entiendo por qué se le cambió el nombre Aparece como Gargantuar después Y otra de Ricardo No entiendo Que extraño Bueno vamos a cambiar esta nuez Aplastador se nos puede dificultar Ya que tiene herbicidas, piedras Y el super poder de Aplastar una planta con cuatro más Bien vamos a ir Hasta el turno cuatro rápidamente Que no es cósmica Aplastador si se nos puede Dificultar demasiado Fotosintetizador Se buggeó esta cosa de los turnos Y bien ya empieza lo bueno Me da para jugar Lirio de los valles Y Ahí está en alturas Ok Es un mazo de mascotas Un mazo de mascóticas Y vamos a acabar con esa Con ir a los gatos de alturas Vamos a ver con esos dos Cedros que nos puede jugar Si luego un truco Mi carilla Se irá haciendo más fuerte Lo único que podría matarme en este momento Sería Su super poder legendario Que le va a dar dos de ataque a todo Dos de salud Perdón Y bueno con eso pudo Proteger a su Señora los gatos La verdad es que Ese mazo si es muy agresivo Pero demasiado A ver acá Ahora vamos a ver a quien le da poder Quizá la que tenga Este más tocada Tenemos a ese para destruirlo Con un cohete Excelente Y Voy a jugar a Este en las alturas Vamos a mover a la drocabra Para que no se rebote Y bien nos conjuro Un Cerebratano Así que super bien Ojalá no tenga otro paso de camello No puede recibir daño Ok Ay Aplastador Aplastador La verdad es que se me va a dificultar mucho Este jugador Me está haciendo mucho daño Demasiado daño Los mazos de mascotas Son Letales Gato miazo Voy a jugar esto acá Y esto acá para amortiguar daño Y nada más No quiero que ese gato Se salga de control Vamos a destruir a la drocabra Cubrimos daño Y destruimos al cuidador del zoo Ok Me está haciendo demasiado daño Mucho mucho daño No me esperaba un mazo de mascotas en lo absoluto Para nada me lo esperaba Para nada me lo esperaba Valquiria Ojalá le depoder a la valquiria Le doy al gato miedoso Bien Bien Vamos a jugar Esto acá Y vamos a acabar con ese gato De una vez por todas Por favor bloquea No No bloqueo Maldito juego Maldito juego Por lo menos acabamos ya con ese gato Tenemos un ataque extra Y es que ya me tiene a tan solo 7 Es increíble El poder de las mascotas A la defensiva Ya estoy desacabadísimo Y con su Bloqueo Casi que Llenos Llenísimo Bien Voy a jugar esto Aquí Espero que no tenga paso de camello Porque ahí si Acaba todo lo que estoy intentando hacer Ya me hizo demasiado daño Ya Creo que de esta no voy a regresar De esta no voy a volver Queridos amigos Está muy difícil Regresar Hacer un comeback Voy a robar cartas Que no sale Karilla Bien Se jugará Karilla aquí Y no es espejo acá Aunque sea quitarle su bloqueo Vamos a ver si juega Trucos Hacerse viral No Ya estoy acabado En definitiva Puede que tenga más O robe una en este momento Si Hacerse viral No La verdad es que este mazo de este señor Está muy 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 poderoso Acabo con nuestra racha Acabo con toda Toda nuestra racha Que llevamos hasta el momento Bloqueamos Podríamos hacer esto Lo único Para que no nos mate Esta señora Los gatos Y quedamos a tan solo dos 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 Y dos Pero es que más allá No podemos hacer Nada Como ella no me tiene dados Y él está todavía A 17 de daño Así que bueno Acabo con nuestra racha Llevaba una racha invicta Y este mazo de mascotas Me la quito Me quito de las manos Aquella racha Que llevaba A ver que nos conjura Eso no nos sirve 6 y 3 Son 7 Lo único sería Jugar esto Más ataque extra Un asilario Que ahora nos va a destruir Y bueno Bien jugado Mazo Bastante agresivo Demasiado Diría yo Y ya Ya tranquilízate Ya sé que ganaste Bien jugado Esta sería Mi quinta partida Como planta Me faltaría Tan solo una más Así que bueno Nos veremos En la siguiente partida Como planta Y última Para empezar Ahí si de lleno Con los zombies Ok Vamos por nuestra Octava partida La sexta Como planta Y última Vamos a jugar Contra Javi 250 Como planta Y como planta Llevamos una racha De 4 ganadas Una perdida Y vamos a ver Cómo nos va Contra Javi 250 Esperamos a que acepte Se aceptó el versus Y vamos a ver Cómo nos va Tornillo oxidado Ok Se puede complicar Es uno de los héroes Que puede hacer Contra Puños de hierba El que mejor Le hace contra Puños de hierba Para no decirlo así Vamos a cambiar esto Capitán pepino Bien Ya me va a quedar así Y esta es la última Mi última partida Como planta Y ya vamos a empezar Con todas las partidas Como zombie consecutivamente Me da como eso De jugar Plantas Pero Recuerdo que Toca pasar el turno En el primer turno Siempre que me sale Esta habilidad De robar cartas Intento jugarla No sé Como que mi subconsciente Me lo pide Pero no 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 vamos a perder De esa manera Y llegó El tan aleado Cuarto turno Vamos a ver Con qué nos sale Mucho querido amigo Y bien No voy a jugar Plantas O si Voy a jugar esta nomás Ya que tiene el 3 de ataque Y el no lo podía destruir A menos de que Tenga su Super poder De menos 3 de ataque Gorro pensador Ya que pudo haber tenido Una piedra O herbicida Para destruir A un capitán pepino O a O al señor de la almian Sector de pincho Yerbas Aquí hay una Andumba Vamos a jugar A la señor de la almian Y démosle vida A esta señora nuez Aquí hay una La hoja Sopladora Tiene un solo cerebro Puede ser una piedra No El ataque Menos 3 Bueno Por lo menos Ya gastó Ese super poder Y sabemos Que nuestras plantas Que tengan 3 Van a ser Un poco seguras Excelente Vamos a ver Que nos da Nuestro señor de la almian Espioris Excelente Bien excelente Para las lapides Muy bien De hecho Voy a jugar Esto acá Esto acá Y le vamos a dar Poder a ambas Ojalá Ojalá No tenga Un cohete Porque destruiría A mis señores Del almian De inmediato Lo que sí sé Es que tiene Muchos trucos Y no me ha salido No me olvide Si tenía Un cohete Hasta creo Que le facilité Las cosas Porque creo Que no tenía Bergia Ni piedra Cambio El entorno Destruimos A ese Zombie Cósmico Al científico Cósmico Y hacemos Un daño Al otro Y bien Nada que me salió De un dirio De los valles Zombistain Supernova Tenemos un cohete Para él Bien Rico Rico Muere Y en este momento Vamos a jugar A A este ¿Por qué no? Vamos a soplar Ese zombie Que no nos siga Molestando Con su Con su Conjuración De trucos Aleatorios Inflige Tres de daño Se cura Tres Pero esos mismos Tres de daño Se los vamos a quitar En En este mismo instante Bien No que quería jugar El capitán pepino Ya que Me la puede destruir Con cualquier truco barato Vamos a robar cartas Bien Vamos a jugar a carilla Vamos a dar vida Y ataque extra Para que sea seguro Por lo menos Bien Otra vez el científico Vamos a ver Con qué nos sale Puede jugar a potenciar A mi carilla Para destruirlo Con un cohete Si miren Un truco de uno Y con un cohete Ya puede destruir A mi carilla No le está dando poder A ese científico De loco Iba a recibir Ocho de daño No Tenía la poda No le interesa Hacemos gastar Sus trucos Para Que destruyan Nuestras plantas Bien Ya tenemos Como contrarrestar A ese entorno Y vamos a jugar A un capitán pepino En ese entorno ¿Por qué no? Le damos Vida A este Y espigadris Vamos a jugarlo acá Como complemento Si tiene una herbicida Me puede destruir A estas dos plantas Consiguientes Si herbicida Tiene un mazo De puro Puro truco Puros trucos Tiene Y me hacen Los primeros Cuatro de daño No es mi olvides Bueno Por lo menos Vamos a hacerle un contra Acabar un poquito Con esos Sus trucos Esto acá Capitán pepino En alturas Vamos a ver Si tenemos suerte Esta vez No A ver Vida de nuevo No puede ser Tiene demasiados Trucos ya Ataque extra No quiere que sea destruido Y sigue conjurando Y conjurando cosas Me estoy quedando ya Sin cartas Es un mazo De puro truco Ya nos igualamos Zombie Desollinador Vamos a moverlo Y vamos a jugar Este plátano Aquí Y al congelador De la piel No vamos a hacerle Los ataques extra No Tuvo suerte Tuvo suerte Ya que Obtuvo su bloqueo Demasiado rápido Con dos ataques Ya se le llenó Con casi toda la barra Y bien Pudo ser algo arriesgado Tiene su mazo Lleno de trucos Vamos a ver Que juega Luna malvada Más cerebros aún Faradón inmortal Para más Y con ese Zombie Que es un Completo pastillo Que no se le hace daño Con nada Y le va a dar viva Su faradón Ojalá me salga Un cohete En el siguiente Ronda Y le volvió A salir Este poder Ya que Con el bloqueo Y con gorro pensado Me imagino yo Por favor Bloquea 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 Bien No Todavía no Vamos a ver Lirio los valles Hasta que por fin Apareces Maldito gusano Demasiado tarde Por cierto Va a jugar otra Luna malvada Más que obvio Más que obvio Mi querido amigo Va a jugar Esto así En este momento No creo que juegue Luna malvada Ya que si la juega Va a perder Va a perder a su faraón No Gorro pensador Ojalá no le salga Una poda Por favor Que no le salga Una poda Otro gorro pensador Tiene un mazo Puro Puro truco De puros trucos Tenía 100 extraterrestres Solo truco Está jugando Este jugador Ya me quedé Sin carta Ya la victoria Es de él Por obvias Razones Ahí si salen Los lirios De los valles Ya cuando No lo necesitamos Bromista Y nos acaba De ganar De una manera Horrible Bueno Tuvimos 4 victorias 2 derrotas Nada mal Este se pasó De troll Solo trucos Pero no interesa Algunas veces Se gana Otras veces Se pierde Así que ya Vamos a empezar Con las partidas Zombie Nos vemos En contados instantes